Hay pocas decisiones que me hagan sentir tan orgulloso como la que tomamos cuando decidimos cerrar filas con los organismos de la sociedad civil de nuestro Estado. Por supuesto que también entendemos la dimensión de lo que significa poder atender a las mujeres que enfrentan esta enfermedad y particularmente a quienes por su situación financiera no cuentan con los recursos para poder atenderse correctamente. No las vamos a dejar solas. Estamos cerrando filas todos como jaliscienses. Yo creo que eso es lo más valioso que podemos hacer. Hemos sabido sortear el reto, pero esto aún no concluye, no está resuelto. Me preguntaban hace rato, ¿siguen padeciendo los niños el problema en Jalisco? Gracias al trabajo que ha hecho el Estado, las ONGs y los hospitales, hoy nuestros niños están atendidos. Pero ojo, no tenemos campanas al vuelo. Esto sigue y tenemos que seguir trabajando por los niños y por las mujeres porque el problema continúa. Continúa. Cuenta con nosotros, señor gobernador. Gracias por su amistad y apoyo a la comunidad de pacientes con cáncer. Que como usted lo dijo y siempre mantengo esa frase, no están solos, no están solas. Los recursos que han sido entregados han llegado a todas las familias para su atención y han sido manejados con total transparencia por esta asociación civil. Y por eso nuestro respeto y propondremos el seguir entregando los apoyos necesarios para que todas las familias puedan tener la atención que merecen. Es tan importante que de veras volteen a ver a nosotros los pacientes de cáncer. Ojalá todos los que están aquí presentes y los que nos están viendo por medios sigan apoyando, sigan aportando y poniendo su granito de arena. En Jalisco acaban de desmontar el equipo, el acelerador lineal, y no porque esté descompuesto, sino porque va a cambiar por un equipo de última generación, un acelerador lineal que va a apoyar no solo a los 3 mil beneficiarios que tenía antes, vamos a llegar hasta 4 mil, y no solo a adultos, también a niños con cáncer que se atienden aquí en Jalisco, gracias al esfuerzo que hizo el Instituto de Cancellología que preside el doctor Enrique Cabrales, al gobierno del estado que le metió durísimo para tener este equipo, que va a ser el primero en Jalisco en tecnología para atenderlas a cada uno de ustedes, a todos nosotros si llegáramos a pasar por ese camino, vamos a tener un equipo de primer mundo y hay otro que viene en camino, que va a estar atendido por parte del Hospital Civil Viejo ahí mismo en las instalaciones de cancerología, en beneficio de ustedes. Esa es la buena noticia que hoy tenemos que darles. Enfrentamos bien este año, pero lo tenemos que hacer mejor el próximo año. Por lo tanto, quiero anunciar y comprometer que en la iniciativa de presupuesto que vamos a enviar para el Congreso de Jalisco en unos días más, vendrá incluido un incremento del 50% en el monto de recursos que vamos a destinar a las ONGs que trabajan para atender a pacientes con cáncer. Ya estamos en condiciones de programar presupuestalmente recursos para el año próximo retomar la construcción del Instituto de Cancerología Nuevo que va a ser una gran obra para Jalisco. Este proceso tan duro que hemos vivido creo que nos hizo entender que cuando no hay salud no hay nada y que apostarle a esa agenda es el camino correcto y que en ese proceso de reconstrucción lo hagamos también de la mano de las organizaciones que nos ponen el ejemplo a todos, todos los días de cómo con empeño, con compromiso y con amor se puede transformarnos para arriba.